La cerveza, como cualquier otra cosa culinaria, tiene sus costumbres y tradiciones, que a veces pueden ser razonables y útiles, y otras son, sin más, reliquias de tiempos pasados. E igual que en otros aspectos de la gastronomía hay cubiertos diferentes para carnes y pescados, cuando, obviamente, el de carne también vale para el pescado, y vasos para vino y agua, cuando también ambas cosas caben en cualquier recipiente, pues en el mundo cervecero hay multitud de vasos, copas, jarras... una infinitud de vajilla diferente. ¿Cuál es la utilidad de tanta variedad? Pues en muchos casos, usar el vaso adecuado ayuda a potenciar aspectos o características concretas de un tipo de cerveza. En otros, es sin más su utilidad práctica o cuestiones tradicionales. Y en otros, pues es simplemente marketing. Porque al fin y al cabo, si tienes sed, hasta la taza del café del desayuno te sirve para tomarte una cerveza y disfrutarla. Aún así, yo soy el primero que prefiere beber cada cerveza en su vaso adecuado, y por eso tengo una buena acumulación de vajilla cervecera. Así que hoy empiezo una serie de vídeos en los que os iré enseñando parte de ella. Aprovechando que mi colección se centra más en las formas y estilos que en las marcas y dibujos que en ellos aparecen. Si me dais un like ahora, entenderé que el tema os interesa y profundizaré más en él. Suscribíos si todavía no lo estáis para no perderos eso y otros temas cerveceros. Como ya os desvela el título de este vídeo, hoy nos vamos a centrar en lo que habitualmente conocemos como vaso de pinta. Un vaso que se define por su tamaño y su versatilidad. Pero también veremos que su tamaño es algo relativo y su versatilidad a veces juega en su contra. Pero empecemos por la base. ¿A qué me refiero cuando digo vaso de pinta? Pues a algo parecido a este. Posiblemente el que Guinness, una de las cervezas más conocidas y reconocibles del mundo, se sirva en pintas en un vaso como este, haya favorecido su popularidad. Si es que hasta aparece en nuestro logotipo. Un vaso bien agarrable, de cristal fuerte, pensado para aguantar la traya de los bares y pubs. Algo parecido le pasa al vaso Shaker. Venido del mundo de la coctelería, que hay su nombre, que se usaba para agitar, es otro vaso versátil y que aguanta el uso, pero carece de la belleza de las curvas de un vaso de pinta inglés. Bueno, aunque de estos británicos también hay varias formas. El que os había enseñado antes, el que tenemos dibujado en nuestro logo, se suele llamar imperial. Sus curvas son sexys, voluptuosas y más cuando está lleno de cerveza. Pero está el que es mi favorito, que tiene formas rectas desde abajo, pero un pequeño abultamiento lateral o michelin en su parte superior. Ideal para sujetarse en la mano incluso cuando ya te han caído unas cuantas pintas. Todos son ideales para beber casi cualquier estilo inglés de menos de 6 grados de alcohol. Bitters, brown ale, pale ale, stout, porter... Pero también una simple pilsner o una helles, si lo que quieres es beberte medio litro y no te apetece usar una jarra. Es, como dije, un vaso muy versátil. Pero eso hace que muchos bares al final solo puesten por tener este formato, pero en diferentes tamaños. Y te toca beber en él otras cosas para las que quizá no sea el vaso ideal, como cervezas ácidas, de abadía, o en las que quieras una copa que cierre y concentre mejor los aromas. Pero sirve para lo que es, para beber las cosas a pintas. ¿Y por qué se llaman vasos de pinta, precisamente? Pues es una metonimia en la cual la capacidad da nombre al recipiente. Se supone que este vaso tiene que poder albergar en su interior la capacidad de una pinta de cerveza. Ah, muy bien, dirás. ¿Y cuánto es una pinta? Pues ahí viene el problema con estas medidas del sistema imperial anglosajón de unidades, que depende de a quién le preguntes. Si lo preguntas en el Reino Unido, te dirán que es el octavo de un galón. O sea, 20 onzas líquidas, que equivale a 568 mililitros de los que realmente comprendemos. Pero si lo preguntas en Estados Unidos, te dirán que es de 16 onzas líquidas, que equivale solo a 473 mililitros. Y si le preguntas al camarero de tu bar, pues hay garitos en los que puede que incluso todavía sea menos. Y eso que son 95 mililitros de diferencia ya. Vale que si entendemos la pinta, como suele hacerse por un estándar de 50 centilitros, o sea, medio litro, en ambos casos es un poco arriba, un poco abajo. Pero 95 mililitros de diferencia, que encima a veces ni lo parece. Por ejemplo, veamos estos vasos, que son como los que encuentras en muchos sitios como vaso de pinta. Antes en la cocina he estado llenando los arras y comprobando su capacidad con una jarra medidora. Y empezamos por el más grande, el del GBBF, el festival cervecero más importante del Reino Unido, probablemente, que lo organiza la Camra. Este tiene tres marcas. Una de pinta, que hace exactamente esos 56,8 centilitros. Otra de media, que hace 28 centilitros. Y una de tercio de pinta, modo degustación, que llena hasta unos 19 centilitros. Si lo lleno del todo, caben en él 64 centilitros. Lo que significa que, en este trocito, de menos de un dedo de grosor, caben casi 9 centilitros. Media caña de nuevo. No me extraña que los ingleses pidan siempre sus cervezas servidas a ras. Buena costumbre a copiar. El de Samuel Smith tiene estos números y códigos, en los que pone PINT-CE-M10, de los que ya os había hablado antes en el blog. Dejo en la descripción el enlace que lo explica más en detalle. Pero que vienen a decir que esta medida de capacidad está certificada, homologada, calibrada, lo que sea, y cumple con lo apalabrado con la comunidad económica europea. Así que, servido a ras en él, caben los casi 57 centilitros. Lo mismo cabe en este otro vaso tipo Shaker. Muy viejo y gastado, pero que aún se lee que era de Marstons. Y que, bajo la capacidad escrita de una pinta, lleva una corona. Ya que se lo prometían a la reina. Que aún no tenían rey, claro. Lo que no acabo de entender es en base a qué ponían el número. 2043. Vendrá del futuro. ¿Se lo habrán prometido al rey Guillermo V de Inglaterra? A saber. Esta otra pinta de Tennant, que es uno de los vasos que hace más tiempo que conservo, es tan viejo que no tiene ningún sello estampado. Pero ya os digo yo que hace ahí a ras una pinta inglesa. Que lo he comprobado. Y ahora vamos con los tipos Shaker, de forma más cónica y truncada, que son los que tienen la capacidad de una pinta americana. Pero fijaros, por ejemplo, en este de Rogue, cuya altura y anchura de boca es igual que el de Tennant, pero caben en él otros 9 centilitros menos. Lo mismo pasa con el vaso de Sanfrutos. Aunque este, al tener el vidrio más fino, pues parece incluso más pequeño que esos 47 centilitros. Pero los alcanza a ras, que lo he medido. Y para acabar he traído 3 vasos de caña. Uno de un festival, más alto. Otro de Samuel Smith con la certificación de media pinta. Y uno de ámbar, homologado a 20 centilitros, más un dedo ancho de espuma. Pues bien, los 3 vasos llenos a ras tienen la misma capacidad. Media pinta inglesa, unos 28 centilitros. Los 3, la misma. Y un dedo de espuma sigue siendo casi 8 centilitros aquí. No os parece flipante. Así que, pasado el interés de las diversas curvas que puedan tener, o en los estilos para los que sea más recomendable este tipo de vaso, me parece que lo importante es saber qué tamaño de pinta es. Porque la diferencia de tamaño es, como veis, de hasta casi un 20% del volumen. Así que, si es pinta americana, que el precio sea un 20% más económico, parece lo justo. Y no nos metemos con los vasos de media pinta, que con la espuma se quedan en el tamaño de un botellín de quinto. Que más bien es un chato o un corto. Precisamente voy a acabar el vídeo mostrando qué pasa cuando haces un test a la capacidad de los vasos con una prueba real, con cerveza. Voy a servir estas dos latas. Una es una de mis cervezas de batalla favoritas. Una Marzen alemana de medio litro, que sacan de oferta un par de veces al año en el Lidl a un precio ridículo, y que personalmente creo que es una promoción que hay que aprovechar. Dejo el enlace a su reseña abajo, por si os interesa. Y la otra es una Cruz Campo de 33 centilitros, que, como la que me voy a beber es la Fesbier, he elegido para servir en el ejemplo y luego tirarla sin que me duela. Veamos cómo llenan los vasos. ¡Suscríbete al canal! Como podéis ver, el vaso de 57 centilitros, si sirves medio litro, queda apenas un hueco para la espuma. Y en el de pinta americana, los 33 centilitros, pues con su espuma, casi dan el peso. Sed conscientes de ello a la hora de pedir. Y ya con una birra de la mano, casi me confundo y le doy un trago a la Cruz Campo, doy por acabado el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo, aquí, en el Jardín del Lúpulo. Punto de reunión de los amantes de la cerveza. ¡Salud!